Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de la historia de México, pero aquí vamos a ir marcando una situación. En lo que se está haciendo en el Bajío, todos los movimientos de la independencia, de todo este desfile de héroes, de insurgentes que van a participar en esta independencia, en la Ciudad de México, se estaban formando también colegios muy importantes, donde se estaban recibiendo estudiantes con la carrera de abogado. Entre ellos va a entrar don Miguel Domínguez, ¿se acuerdan del corregidor de Querétaro? Él va a estudiar en esta escuela y también va a estar Guadalupe Victoria. Vamos a ir mencionando dónde es la cuna, dónde se están formando todos estos hombres que van a tener más adelante la participación de ser integrantes de lo que sería también la independencia. En esta forma se va a formar, en esta forma se va a edificar un colegio muy importante llamado San I de Alfonso. San I de Alfonso fue esa institución educativa, pues una de las más importantes de la capital, o sea, de la Ciudad de México, de la Nueva España, su fundación por los jesuitas, que data ya desde 1800, 1588, como un seminario donde residían los estudiantes de toda esa congregación, en la que vamos a ir viendo, ¿quién creó pues todo este colegio de San I de Alfonso? San I de Alfonso, origen y evolución del siglo, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, hacia 1618 va a empezar a funcionar bajo el patronato real otorgado por Felipe III, estableciendo así a la real y más antiguo colegio, que es el de San I de Alfonso, y que va a tener, pues, características de formación. Fíjense que sus orígenes y evolución, como ya habíamos comentado, los jesuitas van a iniciar sus labores educativos en la capital nueva hispánica y en la sucesiva fundación del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, y cuatro seminarios, San Pedro, San Pablo, San Bernardo, San Miguel y San Gregorio, eran las escuelas que se estaban haciendo. Toda esta fusión de estos tres últimos, que en 1583, el Colegio de San I de Alfonso, para que todos los colegiales de la congregación residieran en una institución, bajo la tutela de un solo rector, el nombre de San I de Alfonso, le fue dado en honor hacia el santo obispo de Toledo, cuya devoción lo llevó a escribir en defensa de la campaña de Jesús. Ha sostenido desde su fundación, hacia 1618 va a empezar a funcionar bajo el patronato real otorgado por Felipe III, estableciéndose así la real y el más antiguo colegio de San I de Alfonso. Gracias al auge económico del virreinato y al poder financiero de la compañía de Jesús, el inmueble fue reedificado en las primeras cuatro décadas del siglo XVIII, dando paso al inmueble que hoy conocemos y que es uno de los ejemplos del barroco más sobresaliente en la arquitectura civil de la Ciudad de México. Tras la expulsión de los jesuitas decretado por el rey Carlos III, que esto sería en 1767, el edificio tuvo diversas funciones como cuartel de un batallón de regimiento de los Flandes, colegio de administradores por el gobierno virreinato y dirigido por el clero secular, sede temporal de la escuela de jurisprudencia, de algunas cátedras de la escuela de medicina también, y el cuartel de las tropas norteamericanas y francesas. Eso ya ocurriría en 1847 y 1862, respectivamente. Esta escuela nacional preparatoria historia de esta fundación jesuita concluyó para dar paso a una institución, pues se puede decir que de espíritu liberal, y sentaría las bases de unos nuevos sistemas educativos. Más tarde llegaría a convertirse en el núcleo principal de la universidad nacional. En 1867, el gobierno de don Benito Juárez emprendió, pues, una reforma en el campo educativo de sus instituciones, la ley orgánica de la institución pública creó la Escuela Nacional Preparatoria. Se estableció el edificio del Colegio de San Ildefonso. Su primer director fue el doctor Gavino Barreda, en 1818 y 1881, quien llevó a cabo un univador plan de estudio, con bases en los principales decretos y principios de la filosofía positivista de Augusto Comte. En 1910, la Escuela Nacional Preparatoria pasó a formar parte de la Universidad Nacional, fundada por Justo Sierra. Durante más de seis décadas continuó siendo una de varias generaciones de intelectuales y destacadas personalidades. A la salida de su última generación, en 1978 y 1980, el inmueble dejó de ser sede del plantel número uno de la Escuela Nacional Preparatoria. Este edificio permaneció cerrado al público hasta 1992, cuando fue restaurado para albergar la Exposición México Esplendores de 30 Siglos. Desde esa fecha, el antiguo Colegio de San Ildefonso es administrado por el mandato tripartita, integrado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Cultura, entonces Consejo Nacional de la Cultura y Artes, y el gobierno de la Ciudad de México en cuestión. La arquitectura que tiene este edificio, el antiguo Colegio de San Ildefonso, es una de las edificaciones coloniales más importantes del Centro Histórico de la Ciudad de México. Está ubicada en la calle de Justo Sierra, entre República y el Carmen. La construcción y el conjunto inició el Colegio Chico, que actualmente ocupa el Museo de la Luz de la Universidad Autónoma de México, cuya portada presenta el nicho central de la imagen de la Virgen del Rosario, tallada en tecatl a bastro poblado. El colegio, pues, grande, ostenta en su fachada un relieve de mármol de San Ildefonso, recibiendo la consulta de manos de la Virgen María, así como el escudo real de Castilla y León. El conjunto arquitectónico tiene, pues, tres niveles, y se compone tanto de dos áreas, la perteneciente al periodo barroco, los tres patios, tanto el chico de pasantes y el grande de una construcción de mapostería, con una arcada sobre la pilastra y la fachada recubiertas por tesontle, marcos y comisas, fachada recubierta con cantera, la edificada hacia el sur del exterior. Dicen que en 1907 hasta 1931, los dos pequeños patios, que incluyen el anfiteatro Simón Bolívar y el área oficial, toda su fachada se inspira en lo del siglo XVIII. Sus interiores, en cambio, manifiestan su pertenencia a una nueva época. Durante la última parte del siglo XIX, el edificio fue, pues, gradualmente habitado para albergar la Escuela Nacional Preparatoria en la capilla y en la sacristía. Se instaló la biblioteca, se adaptaron espacios y los laboratorios se construyeron, pues, un observatorio y se subsidió aproximadamente hasta mediados del siglo XX. E incluso en las crónicas se menciona la existencia de un jardín botánico y de un pequeño zoológico que estaba en su interior. San Ildefonso, hoy actualmente, en 1991, la Universidad Nacional Autónoma de México, los entonces Consejos Nacional para la Cultura y Artes, hoy Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, Gobierno de la Ciudad de México, unieron esfuerzos y recursos para restaurar íntegramente todo ese importante edificio, con el fin de que en 1992 recibió la magna Exposición de México, Esplendores del 30 Siglos, y transformó en una de las sedes para exposición contemporánea de relevancia. El inmueble Patrimonio Universitario es administrado por un mandato tripartita integrado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Cultura y el Gobierno de la Ciudad de México. A partir de marzo de 1994, el antiguo Colegio de San Ildefonso es el proyecto permanente cuya nueva vocación como, se puede decir, un centro cultural que ha, pues, ido permitiendo llevar a ser, pues, a lugares de excelsia en su primera importancia de una nueva sociedad, son los objetivos. Primeramente, presentar exposiciones que familiarizan al público mexicano con la riqueza y la diversidad, tanto en el patrimonio artístico, así como las colecciones permanentes del Museo Extranjero que no se han presentado en México. También la realización de actividades complementarias en las exposiciones que propicien, pues, una experiencia de aprendizaje tanto para el público infantil, juvenil, como para el público de adultos. Desde el inicio de esta nueva etapa en el antiguo Colegio de San Ildefonso, ha presentado importantes exposiciones nacionales e internacionales que han logrado, pues, una exitosa participación tanto del público, así como de la significativa aportación y difusión de la cultura y las artes. ¿Qué importantes son todas estas, pues, edificaciones que se van haciendo? Pues, antiguamente San Ildefonso, establecido, como comentamos, por la Compañía de Jesús en el siglo XVI, funcionó como seminarios subordinados al Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo y, sin embargo, la calidad de sus enseñanzas le llevó a convertirse en uno de los centros educativos jesuitas más famosos de América. En el interior hay un mural. La participación la tuvo, pues, José Clemente Orozco en el proyecto de la preparatoria. Inició en 1923 y concluyó en 1926. Este periodo pintó los muros nortes de tres pisos del patio principal, así como los del primer descanso del cubo de las escaleras, todo hecho por José Clemente Orozco. El objetivo, pues, principal en aquella época de fundar el Colegio de San Ildefonso se fundó por los jesuitas data desde 1588 y que al principio, como comentamos, como seminario donde residían los estudiantes de la congregación, ya en 1618 es cuando va a empezar a funcionar el patronato real otorgado por Felipe III, estableciéndose así la real y más antigua fundación del Colegio de San Ildefonso. El nombre de San Ildefonso, que significa preparado para el combate, San Ildefonso ha sido considerado como una de las glorias de la iglesia española, sobrino de San Eugenio y discípulo de San Isidro, fue escogido por el pueblo para ser arzobispo de Toledo, que era en ese tiempo la capital de España y que va a tener todas las actividades realizadas en el Colegio de San Ildefonso, en las que vamos viendo todas las instalaciones que ahora hay funciones de talleres de recreaciones literarias, bailes libres de internacionales en el museo, que está en su interior, parafraseando a Picasso, también sus exposiciones, construir y habitar y crear exposiciones, y los motivos de la selva, que es una de las exposiciones que actualmente se manejan. Por primera vez la Escuela de México, que va a hacer los inicios desde 1533, cuando los franciscanos comenzaron a enseñar gramática y latina indígena, el colegio se inauguró oficialmente en 1536, y solo hubo ocho meses después de la llegada del primer virrey de la Nueva España, recordarán cuando comentamos de los primeros colegios que se hicieron en la época de antes del virreinato, y que va a tener esa época, fíjense que el precio del Colegio San Ildefonso estaba en el rango gratuito, y no se cobraba. Todas las situaciones en las que se iba haciendo, uno de los idiomas que más se habló en San Ildefonso fue el otomí, es el nombre nativo que recibe una lengua indígena otomí, que se hablaba en la comarca de San Ildefonso, Tultepec, en el municipio de Almenalco, al sur del estado de Querétaro. Esta lengua es una de las varias que conforman la amplia familia lingüística otomí del centro de México, y que va haciendo. Así como hemos ido viendo toda esta situación durante los siglos XVIII y XIX, el Palacio de San Ildefonso fue la residencia de veraneo de los Borbones, y en él se celebraban hechos relevantes de la historia de España, las bodas de Carlos IV con María Luisa de Parma, la firma del tratado de San Ildefonso entre España y Francia, y el ministro Calomarde consiguiente, pues hubieron ahí. Hay situaciones en las que vamos viendo cómo se van a ir haciendo todas estas cuestiones acerca de ese colegio, que pudo ser algo tan maravilloso, y que hasta la fecha se sigue conservando como algo de las cosas que nunca van a pasar de moda, porque considerado como uno de los antiguos colegios de San Ildefonso, que está ligado con la historia, tanto la Escuela Nacional de Preparatoria y la Universidad Autónoma de México, y que ha sido pues uno de los acervos patrimoniales universitarios en las que nosotros aquí, fíjense que es muy importante que nosotros tengamos conocimiento acerca de todo. El antiguo colegio de San Ildefonso, que es un museo actualmente de la Ciudad de México, localizado en toda esa plancha del Zócalo, a un costado del edificio de gobierno de la Ciudad de México, construido en 1583.618 real, y más antiguo de San Ildefonso, según el patronato real otorgado por Carlos III de España, y que en esa época pues fue tan importante que se hiciera. Algo que nosotros aquí quisiéramos colocarlo como una de las joyas, ¿sí?, coloniales de la Ciudad de México, el antiguo colegio de San Ildefonso, que en realidad sería eso, una joya colonial que alberga uno de los espacios culturales más importantes de la Ciudad de México. Este antiguo colegio de San Ildefonso, que es un recinto cultural más visitado actualmente en la capital de México, esa joya colonial de la Ciudad de México, que es el antiguo colegio de San Ildefonso, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, considerado como uno de los espacios culturales más importantes del país. Este recinto ha tenido diversas funciones, pues a lo largo de la vida, como hemos platicado desde la fundación con la llegada de los jesuitas a México, ocurrido en el siglo XVI, el antiguo colegio de San Ildefonso, ha sido una sede muy importante de la institución educativa, la cuna del muralismo mexicano, y actualmente un museo para promover el arte, la cultura de un país. Y que aquí vamos viendo, pues esta fachada tan espectacular, con esas ventanitas pequeñas que se ven al frente, con sus cuatro columnas y su relieve, toda esa hermosura que tiene este edificio, un edificio en el que es muy importante su descripción, pues dicen que en 1907, en el marco de los festejos de la independencia, Porfirio Díaz ordenó la construcción del edificio conmemorativo, a un mejoramiento de otros inmuebles significativos, mejorando otros inmuebles, una sociedad progresista decimonónica, tal fue el caso de la edificación de un paraninfo, o un anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, que se conoce como eso, en el origen del antiguo colegio de San Ildefonso, que se remota a la llegada, como decimos, de los jesuitas a la capital nueva hispánica, y la fundación del colegio máximo de San Pedro y San Pablo, y los cuatro seminarios, San Pedro, San Pablo, San Bernardo, San Miguel y San Gregorio, como habíamos comentado, toda esta fusión de los tres últimos, en 1583, el colegio de San Ildefonso llegó a convertirse en esa institución importantísima de la Nueva España, y así, en 1618, va a comenzar a funcionar bajo el patronato real de Felipe III, estableciendo así la real y más antiguo colegio de San Ildefonso, con miras a la educación. Y que vamos a mencionar, aquí fíjense que de todos los métodos educativos que ha llevado las escuelas jesuitas, después de aprender en una escuela de las primeras letras, hizo más de 30 años, Ignacio de Loyola, que es uno de los integrantes de esta corporación de jesuitas, va a ser Ignacio de Loyola, redactó su ejercicio espiritual, por lo que fue llamado a rendir explicaciones, pues se suponía como un atrevimiento escribir sobre la teología, sin haberla estudiado, tras salir de la situación, decidió ir al colegio de Santa Bárbara, y ahí San Ignacio de Loyola se percató que era fundamental la educación acusa profunda y detallada para poder llegar a evangelizar pensando en ordenarse sus ideas y como resultado de un proceso espiritual memorístico que consistía en guardar y aprecio al ejercicio de argumentación con el fin de persuadir a otros. No se trataba de meros ejercicios que representaran todo un método que se le conoció como el ratio, estudio, estudirum, pero que se distinguió de la milenaria escolástica cristiana. Conoce pues toda esta situación. Aquí dimos unas pinceladas acerca de la vida de Ignacio de Loyola, que es uno de los que va a hacer la formación de los colegios en la congregación jesuita. Pues nos vamos a retirar en este video para conocer más de la historia de Ignacio Loyola. En otro video lo vamos a explicar más detalladamente lo que hicimos mencionar realmente por la aportación que tuvieron los jesuitas a la construcción del colegio de San Ildefonso. Que pasen una agradable tarde y pues esperamos tener el agrado de contar con su presencia nuevamente y darnos la oportunidad de entrar a sus hogares. Quisimos comentar este colegio importantísimo como ya vimos San Ildefonso porque también va a haber otro, el colegio de minería, en la que va a estar, se puede decir, que van a tener cierta rivalidad en conocimientos. Ese lo vamos a mencionar en otro video más adelante para que tengamos una visión muy clara de los colegios que se estaba gestando en esa época en la que estuvieron integrados todos estos insurgentes que participaron en la lucha de la independencia de México. Que pasen un bello día y esto ha sido todo por hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!